Música Grupo Omega es una empresa argentina, su central está en Mendoza y nosotros somos una sucursal, tenemos todo Entre Ríos. Nos encontramos en Gualeguaychú, una sucursal de Grupo Omega con base en Mendoza en la cual tenemos la representación de toda la provincia de Entre Ríos con lo cual tenemos una sucursal también en Colón actualmente y en el corto plazo incorporaremos los departamentos de Paraná y Concordia. Somos una empresa de control de plagas. Nosotros estamos trabajando en el programa Preparar 4.0 de UNER. Nos están asesorando, tenemos consultorías desde la universidad para nuestra empresa, para potenciar la empresa en todo lo que es en tecnologías 4.0. La importancia para nosotros en las tareas diarias de la incorporación de tecnologías 4.0 estuvo desde el inicio de nuestra empresa donde incorporamos un sistema de gestión que se llama Igeo, en el cual nos permite tener trazabilidad en tiempo real. Eso nos permite agregar valor hacia las industrias. ¿Por qué? Porque de esa manera, al tener en tiempo real todas las acciones que nosotros llevamos, eso nos permite que cuando esa empresa tenga una auditoría, pueda demostrar fehacientemente qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo y demás. También con el programa Preparar 4.0 estamos incorporando otras tecnologías, sobre todo de comunicación, como por ejemplo un chatbot, donde lo estamos alimentando con inteligencia artificial sobre cosas propias nuestras que cuando los clientes nos soliciten un servicio o una cotización, nosotros podamos brindarles una información específica nuestra y no por ahí una respuesta ya como precargada, digamos. Eso creo que es importante. También estamos incorporando una herramienta de comunicación que se llama Trello, el cual nos permite comunicarnos internamente hacia nuestra sucursal, hacia la sucursal de Colón, hacia casa central del grupo y nos permite ordenarnos en el tiempo con todas las tareas. El programa Preparar 4.0 es muy importante porque nos sirve para seguir desarrollando lo que es la innovación en la empresa y en el sector del control de plagas. Bueno, yo al ser profesional graduado de UNED, de una universidad pública, para nosotros es fantástico, digamos, y es muy importante que la universidad nos asista luego de la graduación, digamos, en toda la parte de inserción al mercado laboral y demás. Porque de esa manera, por ahí conseguirlo de otra forma o una asistencia en forma privada, tal vez para los emprendimientos, las empresas que están comenzando, se nos hace por ahí muy difícil. Entonces, que nos brinden ese apoyo desde la universidad, eso es fundamental y es fantástico para nosotros. Además de seguir vinculado, obviamente, a la universidad. Eso también, tanto con la vinculación hacia las instituciones por parte de las empresas, es clave.